Vivir es imposible. No debería ser tan difícil. Imposible que a alguien le guste el helado de Torronchino. ¿Todo Torronchino? Todo. Vivir es imposible. Yo me lo hago imposible. Pensé que esta vez teníamos algo y del otro lado no había nada. Cuarenta y dos días que no me llaman. No quiero averiguar nada. Todo lo que pueda saber siempre es malo. Están esperando que yo pregunte para darme las noticias. La gente no es buena con los demás. Y para él yo fui los demás. Torronchino. Un escritor que come helado de Torronchino. ¿Qué? Torronchino. Gracias por ver el video